whatsapp la ha vuelto a liar o la va a liar porque queda un poquito para que la vuelva a liar y hace tiempo estuvo la polémica del doble check luego el tema que también hubo ciertos problemas o cierta polémica con el tema de las historias y ahora pues ahora pues ahora si te quieres enterar de lo que ha pasado te tienes que ver el logo del canal y continuamos con el vídeo pues sí queridos amigos whatsapp trae nuevas noticias ha publicado que va a hacer ciertos cambios en los términos legales de la aplicación para que una vez que os la descarguéis pues tengáis que cumplir un requisito muy serio muy importante para la aplicación no sabemos muy bien porque ese cambio de pensamiento pero que es el cambio que va a realizar whatsapp en sus términos legales pues bien que no todo el mundo va a poder descargarse esta aplicación o al menos no fácilmente o no legalmente de acuerdo a muchos de vosotros seguramente os afecte este cambio que va a haber en whatsapp en sus términos legales ya que bueno muchos de vosotros los seguidores de tex ground pues pues estáis comprendidos en una cierta en un abanico de edades bastante amplio de acuerdo no la mayoría soy bastante jóvenes pero hay muchos seguidores de vosotros que está en torno a los 13 y 16 años y sois a estas personas a las cuales mayormente os va a afectar este cambio porque pues porque whatsapp ha cogido y ha aumentado lo que sería la edad límite para poder descargarse esta aplicación es decir la edad límite para poder descargarse esta aplicación era de 13 años para adelante es decir de 13 años para atrás no podéis descargar y utilizar esta aplicación bueno descargarse que la podéis descargar pero una vez que os registráis etcétera etcétera si no tenéis 13 años bueno y si aceptáis los términos legales y decís soy menor de edad no me instalo la aplicación no la puedo utilizar y si sois legales pues no la utilizáis obviamente o si no hay un mayor de edad que os esté controlando a la hora de hacer esta utilización de whatsapp pues lo podéis saltar perfectamente pero eso ya depende de cada uno pero bien cuál es la noticia que ahora las personas de 16 años para abajo es decir ya no sólo 13 para abajo sino que los de 14 15 y 16 no legalmente podéis utilizar esta aplicación de whatsapp obviamente os la vais a poder descargar la vais a poder instalar si os saltáis a la torera lo que son todos los términos legales no sabemos muy bien porque han decidido hacer este cambio quizás sea para lavarse las manos en algún aspecto de que haya cualquier problema del uso de whatsapp para para los menores y pues ahí digan pues mira cualquier problema de lado a las manos que yo haya cumplido sinceramente a mí desde mi punto de vista bajo mi opinión esto me parece un poquito absurdo porque realmente si esos jóvenes tienen una protección desde el primer momento porque oyes tú tienes 13 14 16 años yo sé que esto que voy a decir parece una barbaridad pero yo a esa edad no tenía móviles entonces creo que el primer paso para proteger a esos esos niños a esos adolescentes es protegerlos desde su casa desde su entorno familiar es decir sus padres son los primeros que tienen que controlar que su hijo no acceda a contenido al cual no deberían no se pusieran en contacto con personas las cuales no conocen o ese tipo de cosas una vez que ya esos padres hayan controlado a sus hijos en el mejor de los sentidos simplemente para protegerlos pues ya ahí pues vería bien que se les protegiese de alguna forma también en aplicaciones como puedas como pueda ser whatsapp por el tema de contactar con personas desconocidas o ese tipo de cosas pero whatsapp no está pensado o ideado para hacer esos contactos como pudiera ser facebook por ejemplo que puedes agregar a personas que no conoces a través de una foto a través de relacionados etcétera etcétera facebook es una red social whatsapp no whatsapp es una mensajería entonces no entiendo cuál es el motivo de reducir el espectro de uso para menores en whatsapp que es un medio de comunicaciones para contactar con otras personas que tú ya conoces es decir familiares amigos o pues tu vecino todo esto es bajo mi punto de vista no quiero ni criticar a whatsapp su decisión que bueno que su decisión es la de proteger a los menores ni tampoco quiero criticar a esos menores ni a los padres en algo estilo aquí cada uno que haga lo que quiera pero bueno yo tengo mi punto de vista y creo que donde hay que empezar a proteger a los niños a los adolescentes es en casa la noticia es esa a partir del 26 de mayo es decir lo tenemos aquí al lado el mes que viene pues ya va a empezar a integrar en sus términos legales el tema de el uso de su plataforma aunque es una noticia quizás pobre me parece bastante importante que lo conozcáis que lo sepáis porque muchos de vosotros los usuarios pues tenéis una edad entre 13 16 años tenéis hermanos pequeños etcétera etcétera entonces lo que sí que me gustaría es interaccionar con vosotros que diéseis vuestra propia opinión sobre esta noticia que bueno puede ser polémica puede ser que no vosotros dar vuestra opinión y me gustaría pues hablarlo con vosotros siempre me gusta tener un buen debate eso sí sano sin faltar el respeto a nadie eso sin lugar a dudas ya sabéis que la parte de abajo en los comentarios podéis hablar conmigo todo lo que queráis que yo os voy a contestar encantado me decís que pensáis también de este tipo de noticias así que son sencillitas rápidas y que no tampoco son la gran cosa pero es información que yo creo que es importante para todos vosotros así que nos vemos aquí día tras día en text ground hasta otra